Música ¿Qué vienen a quitarla? Ah, no quiero ver esto No, ahora si la hubieran cuidado Ya que nosotros hicimos la de la patria Esa es la obligación de ustedes, son de 5-3 Ustedes son los que me mandaron una amenaza Diciendo que hay que ser salvo por los años del parque Así como me amenazaron, tenían que haber cuidado la bandera patria ¿Esta misma ustedes la han puesto? ¿Esta misma? No, no, no hay respuesta ¿Por qué va a quitar el nylon, señor? ¿Por qué me está quitando el nylon? Ve, miren ustedes, son testigos Ha quitado el nylon, ve Ese lo pusimos nosotros Agarré el nylon porque es el nuestro Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué quita el nylon? Señor, ¿por qué quita el nylon? No quita el nylon Eso no es de usted Eso no es de usted No pueden acopiarla Me quita el nylon, hombre Si yo le vine a pedir que no lo quitara Señor, yo le pedí que no lo quitara Que eso no es de usted Es de nosotros No, 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 no Oh, my God Ay, mi Dios Esta mujer se me ha ido Y me ha dejado con estos cinco muchachos No, devuélveme, mi amor Esa muchacha me robó el corazón No, devuélveme No, devuélveme Esa muchacha me robó el corazón Y gracias por ver No,iają, a esa mujer Y gracias por ver Y gracias por ver